Hola chicas, hola chicos, bienvenidos nuevamente a su canal Sara y Kawai, pues vamos a continuar, esta es la segunda parte de las compras de la semana, espero que les gusten y bueno, la tienda que visitamos fue Ford, Ford se encuentra en González Ortega, es número 3, es el local 29 y 30, es ahí en Plaza Volcán y bueno, aquí les dejo unos numeritos que trae el ticket, tanto de teléfono como de WhatsApp, espero que se alcancen a ver bien, aquí está también el ticket, algunos me pedían que les mostrara tickets y bueno, aquí pueden verlos, espero que se aprecien bien, por si quieren tomar capturas y así, y bueno, conseguimos ahí diferentes productos, el primero que les quiero mostrar son estos moñitos para bebé, que ya habíamos traído anteriormente, trae 12 piezas y cada cartoncito trae 3 pares y tuvo un costo de 70 pesos, moño para bebé, también la liga con moño, tuvo un costo de 140 pesos, trae 12 pares y bueno, la vez anterior traje unos de puntitos pero no había y ahora trajimos estos, que también me gustaron bastante, diademitas, me habían encargado en tenda estas diademas pero no conseguimos, así que traje estas que se parecían bastante, voy a abrirles una para que la puedan ver, con permiso de mi clienteta que me las pidió, viene con un moñito de bolitas, viene con estos como pomponcitos y la diadema viene forradita, me gustaron un poco más que las de tenda, las de tenda tenían un costo de 125, estas costaron 160, pero bueno, también te consideré estos a la hora de poner precios y hay productos que ya no se encuentran con tanta facilidad, moñitos, estos son moñitos de, bueno, son ligas con moñitos, estos colores están muy de tendencia, me gustaron bastante y tuvieron un costo de 140, la verdad no se cuantos piezas traiga, déjenme ver si aquí dice, dice 12 paquetes de 6 piezas, trae 12 paquetes de 6 piezas, y viene surtido el colorcito, también conseguimos allí estas valerianas, me tuvieron que fueran pues para niñas, para pequeñitas, viene muy padre, trae 12 diferentes diseños, vean, trae este de moñito con perlitas, de conejito, bolitas, este trae una florecita, como una colita de sirena, así viene, este creo que ya venían, vienen repetidos algunos, y trae, tiene un costo de 200 pesos la docena, ahí enfo, valerianas no pueden faltar, ahí manejan puras docenas, pero los preces están muy bien, estos de pandita me gustaron bastante, esto lo traje para mí, son así este, estos panditas que traen como dos pomponcitos, bueno, vienen de diferentes colores, vean que bonitas están, estas se ponen así pues en la cabecita, para que uno el maquillaje, o se ponga la mascarilla, o el tratamiento, o lo que sea, uno se lo pone así, o también en la noche si uno se quiere ir a acostar, el cabellito con una mascarilla, etcétera, y bueno, tuvieron un costo como les digo, estos tuvieron un costo de 260 la docena, estas son para mí, por eso me la probé, esta es mía, entonces no, no se preocupen, ella me encargó, maridianas, pero que fueran de moños sin personaje, la semana pasada traje que tenían personaje, estas no tienen personaje, son de moñito, nada más viene el moñito así, es un moñito de puntitos, vienen bastante bien hechas estas chicas, ahí en Ford les recomiendo que compren estas, de verdad el material es muy bueno, y bueno, vienen de diferentes colores, los moñitos, gris, negro, azul pastel, viene surtida, vienen 12 piezas, y tuvo un costo de 250 pesos, eso es todo lo que compramos en Ford, de artículos para el cabello, accesorios para el cabello, en Mauya, ahora nos tocó ir a otra Mauya, Mauya está ubicado, bueno, tiene varias tiendas, pero ahora fuimos a la de República de Venezuela, es el número 45, que está ahí en el centro, ¿no? ¿Qué compramos ahí? Compramos unas medias para niñas, perdón, eso que se escucha es la tetera, estas medias para niñas, tuvieron un costo de 40 pesos, estos son de 0 a 2 años, viene aquí como de gatito, viene un gatito, con puntitos, es gris, esta me gustó bastante, para las niñas, les gustan los gatitos, o esta más colorida, de ratoncitos, de color rosita, hay otras que nada más traen el moñito, moñito muy llamativo, de color rosa, vienen por edades las tallas, de 0 a 2 años, estos son de 0 a 2 años, también me encargaron de, bueno, esta es otra de 0 a 2 años, y esta es de 2 a 4, viene con un gatito aquí, y son de puntitos, no podían faltar las calcetas, para niños, estas son también de 0 a 2 años, las de, bueno, son para pequeñitos, estas ya las había mostrado, en el video anterior, vienen diferentes diseños, y tuvo un costo de, 132 pesos, 132 pesos, estas son calcetas, transparentes, viene transparente de aquí, y trae diferentes personajes, a las que traje, la semana pasada, creo que esta viene, en unas surtidas, porque las de la semana pasada, solamente eran 4 diseños, déjenme ver, ay, si están, vienen más surtidas, miren, viene así de osito, este es un gatito, viene un pandita, creo que son 12 diseños diferentes, creo que esta conviene más, y tuvo un costo de, 132 pesos la docena, que les quedan 11 pesos el pack, y por último, de Mauya, trajimos estos que son, los protectores, son diseños bastante sencillitos, y tuvo un costo de 10 pesos la pieza, 6 por 60, y bueno, les elegí estos tres colores, Mauya, eso fue en Mauya, pero recuerden, manejan más productos, las calcitas son de muy buena calidad, obviamente hay tiendas, donde son más baratas, pero la calidad no se compara, de verdad, las de Mauya, el simple hecho de ver el gatito aquí, que diga Mauya, pues ya puede hacer que sus clientas, les compren más, vámonos por los gemelos, ahora son cositas de papelería, en los gemelos, nada más fuimos por poquitas cosas, que están San Ciprián, en la nave verde, tienen un letrerito afuera, uno de estos de pizarroncito, dicen los gemelos, y bueno, ¿qué compramos aquí? Recuerden que para llegar a San Ciprián, tienen que tomar, salir del metro Candelaria, y caminan como unos 5 minutos, y luego, luego está la, o menos, como 4 minutos, y bueno, tiene un costo de, bueno, ¿qué compramos? Compramos, es que sí, pues sí, son más o menos unos 5, 4 minutitos, tuvo un costo de 90 pesos, las plumas, traen 60 piezas, recuerden que estas ya les había dicho, que en mesones, las encontramos más baratas, en 80, pero bueno, porque íbamos por varias cosas, aquí a San Ciprián, pues decidimos comprarlas aquí, y también los plumoncitos, estos son de, bueno, vienen la punta, tanto gruesa, como delgada, tuvieron un costo de 35, con 12 piezas, y los colores están bastante bien, ahora, en novedades Kevin, que también está ahí, en la nave verde, compramos, uno, bueno, compramos diferentes productos, cuadernitos, plumas, que se los voy a mostrar ahorita, compramos para empezar, estos plumines, que tuvieron un costo de 13 pesos, 13 pesos, vienen 12 piezas, los plumoncitos, así kawaii, tanto este, como el del conejito, 13 pesos, también me encargaron de ahí, estos portacredenciales, que vienen con diseño aquí arriba, vienen, ya estos no los pueden elegir, ya vienen armados, vienen 5 piezas, ajá, con yoyito, para que ustedes puedan, hacer, tirar así, y tuvo un costo de, 52, 50, 5 piezas, también, para las plumas, las plumas, todas las plumas kawaii, que estuvieron, y están muy de moda, pues ustedes le pueden comprar, el repuesto, el repuesto, es de color negro, y tienen un costo, de 45 el paquete, el 100, o sea, le salen 45 centavos, cada uno de estos, y en cuanto los pueden vender, creo que es buena ganancia, y no desperdician sus plumitas, ay, ay, también aquí compramos, estos marcatextos, en forma de, de barniz, vienen con unas figuritas, allá adentro, y tuvo un costo, el paquetito, de 28 pesos, con 5 piezas, también de novedades, Kevin, estos cuadernitos, que son didácticos, escolares, vienen para colorear, y además, vienen actividades, que pueden hacer los niños, en casa, y más ahorita, que luego se aburren, de tanta vacación, que se pongan a hacer, estos cuadernitos, creo que es una excelente opción, y tienen un costo, de 350 cada uno, afuera de San Ciprián, me llamó la atención, estos, estos no me los encargaron, estos me los traje para mí, son unos imanes, tienen un costo, de 2 pesos, están afuera, de San Ciprián, la nave verde, porque San Ciprián, se divide en dos naves, una nave café, y una nave verde, en la nave verde, es donde venden, las cosas de papelería, y allá afuerita, un joven, vende estos imanes, que me parecieron, bastante padres, tuvieron un costo, como les digo, de 2 pesos, son de así de, comiditas, vean, aquí viene el nito, viene aquí con su imancito, este es de rufles, les voy a mostrar rápidamente, los que yo traje, pero tienen más, doritos, viene así gordito, pachoncito, sabritas, el gancito, los chetos torciditos, este bocadín, este bocadín, traje varios, los cerillitos, y lo curioso, es que hay unos, que sí parece, que traen el producto, vean, así suenan, ahí están los cerillitos, no sé si ya les había mostrado, los rufles, las tortillinas, y sí parece, que traen unas tortillinas, obviamente, pues no, unas conchitas, las pizzas dominos, ay, es que de verdad, hay un montón, estos de la sopa moderna, se trae como sopitas, vean, chetos palomitas, jabón sote, este nada más es la cajita, pétalo, que de verdad, son un buen, y van a llegarles más, de kinder deliz, vean, y bueno, son más, de verdad son más, hay de jabón, de latita, de fricolitos, de paquetaxo, y tuvieron un costo, de dos pesitos, dos pesitos, me encantaron esos, no, no pude evitarlo, se me hicieron muy carguay, que más, que más, ok, vámonos ahora, con cosas de hogar, ahora nos vamos a ir, hasta Bolivia, Bolivia número 45, el local 12, ahí les dejo un numerito, que tiene, esta tienda se llama, grandes almacenes de la vida, y bueno, ahí está el numerito, que conseguimos aquí, bueno, lo que conseguimos, es lo siguiente, estos me los habían pedido, de Tian Shao, pero ya no había, y bueno, es un lunchbox, que viene en tres pisos, tiene su tenedor, su cucharita, y sus tres pisitos, y tuvo un costo, de 90 pesos, también ahí mismo, ah, pero todo lo de esta tienda, yo lo había acomodado, cucharón, los rodillos, ahorita se los muestro, para ir en orden, ah, esto es lo de esta canasta, sí, para que no me regresen las tiendas, también ahí conseguimos, los rodillos, estos rodillos, me los encargaron, que son de tipo jade, dicen que es para las ojeritas, y que para, este, todas las arruguitas, y todo, tuvieron un costo, bueno, viene doble, viene tanto aquí abajo, como arriba, en la piedrita, y tuvieron un costo, de 55 pesos, en esa tienda, 55 pesos, los, los, estos cepillitos, rodillos de jade, también ahí compramos, estos cucharones, en forma de tino, estos si me los traje, para mí, me gustaron bastante, los había estado, estos los había visto, en un catálogo, si no me mal recuerdo, es de Bitterware, pero no, no recuerdo con mucha, no, mucha seguridad, pero bueno, vean, viene el cucharón así, es un dinosaurio, hay de diferente, trae sus patitas aquí abajo, ustedes lo dejan aquí, en la sopita, y bueno, aquí encontramos, tres diferentes colores, vino, azul, y verde, y tuvieron un costo, de 20 pesos, también me encargaron, estos en otra tienda, pero ya no los encontré, hasta, en Tian Shao, Tian Shao, así se llama, los conseguimos aquí, y tuvieron un costo, de 45 pesos, déjenme, les armo uno, viene, así, ustedes aquí guardan, es un frutero, aquí ustedes guardan, su frutita, para que no entren los, animalitos, se va más bonito, más ordenado, y bueno, trae aquí su accesorio, la verdad no lo armé, pero, a ver, déjenme ver, cómo se arma rápidamente, puedes armar uno por mis, en lo que pasamos, en lo demás, ahorita les armo, pero de esto, hay diferentes colores, tienen en azul, en verde, y en naranja, en rojo, ya se les había agotado, y tuvieron un costo, de 45, vale, eso fue lo que conseguimos ahí, ahora, para todos los envíos, todos los envíos, que realizamos, pues tenemos nosotros, que conseguir una cinta buena, que aguante el peso, y si ustedes son este, se dedican a pues hacer envíos, y todo, les recomiendo estas tiendas, para comprar sus cintas, ah, vean, no puedo sellar, porque si no se, ya no se va a ponerse, ah, ok, bueno, a ver, viene así, o sea, ustedes aquí, esta es la base de arriba, viene como si fuera una frutita, y tuvo un costo de 45 pesos, bueno, en Ferre Cooper, Ferre Cooper, es el lugar donde compramos estas cintas, esta se encuentra, en Jesús María, número 60, segundo piso, hay una tienda, o también nosotros, donde las compramos, fue en Corregidora, número 55, en esta tienda, compramos las cintas, tuvieron un costo de 26 pesos, cada cinta, 26 pesos, bien gruesa, la verdad, yo decidí comprarlas aquí, con los chinos, también hay, pero no sé la calidad, de las cintas, y luego se gasta más, más cinta, y pues aunque estén más baratas, pues no encuentro, el ahorro que hay, si la calidad no es muy buena, entonces prefiero comprarla, en una ferretería, en las ferreterías, que están ahí, en la Ciudad de México, y pues aquí las compramos, en 26 pesos, y también esta grandota, que es la gris, que es como de tipo tela, esta es así, para uso rudo, para sellar las cajas, nada más ustedes quieren sellarlas, y ya luego le ponen de esta cinta, y bueno, esta tuvo un costo, la cinta gris, de 91 pesos, esta la compramos, en Ferretería Max, tuvo, es en Corregidora 59A, ahí en esa misma calle, donde las otras, en la colonia del centro, en mayores entre ocho, ajá, en mayores, salen más económicas, pero aquí 91 pesos, nosotros nada más llevamos una, que es la que necesitamos, por ahorita, bueno, que más, ahorita sigo con los demás productos, no olviden los pulpitos, los pulpitos, todavía me encargaron más, los pulpitos fueron en, la plaza número, 13, en la, no plaza 17, que es la centro de importadores, en la parte de abajo, al fondo, encuentran los pulpitos, y también encuentran, las brochitas ovales, que costaron 180 la docena, nos vamos a Cosmo, ah no, es más moda, esta también, esta tienda está en Plaza Tampico, la Plaza Tampico, está en calle apartado, número 35, es el local 3, y aquí que compramos, compramos las frutitas, las famosas frutitas de crema, manzana, ahí encontré, más variedad, y mejor costo, costaron 12 pesos, manzana, el mango, el limón, el durazno, y el plátano, y tuvieron un costo de 12 pesos, te las pueden vender, tienen el olor de la fruta, sirve para nutrir, y una vez que se acaba, pues no tienen la frutita, rellenan la de su crema de casa, y pues ya, el chiste es comprar, ahora sí que la envasean, y también compramos ahí, este que es el exfoliante, ese de olor fresa, tuvo un costo de 15 pesos, en Hepli, están más baratos, están ya como a 12, 13 pesos, pero hay que llevar más piezas, entonces Hepli, está ahí mismo, en esa tienda, al fondo, ahorita les voy a enseñar, qué compramos de Hepli, bueno, después nos fuimos, a esta tiendita, que es en, calle república de Guatemala, es el número 67, local 25, en el centro, que conseguimos en accesorios, bueno, en esta tienda, fueron accesorios del cabello, me encargaron, estas que son también como, valería, bueno, son como de mitas, para las pequeñas, vienen así con estrellitas, me habían encargado unas de estrella, que tenían como accesorios adentro, como figuritas, pero ya no había, entonces trajimos estas, y la tira que trae 6, costó 85 pesos, 85 pesos, también trajimos unas diademitas de encaje, estas me gustaron mucho, trae 6 colores diferentes, bueno, trae 2 negras, y se repiten estos, que son como color, como dorado, azul, esta que es color, este gris, y vino, y tuvo un costo, esta la media docena, de 135 pesos, viene gruesa, pero está muy bonita, también me encargaron, estas diademitas, que tuvieron un costo, de 155, la media docena, vienen 6, esta es como más así, colorida, grisecita, más lisa, viene con variedad, y tuvo un costo, de 155, y ya por último, también estos, que son este, son pasadores, para las niñas, y tuvieron un costo, de, déjenme ver, estos costaron, 90 pesos, la media docena, así aquí está, 90 pesos, trae 6 cartoncitos, y cada uno trae 2, vienen de manzanitas, de piñitas, de mici, ahí está, eso fue, ahí en, República de Guatemala, ah, estos también, bueno, estos son ahí, en República de Guatemala, estos ya los había mostrado, anteriormente, tuvieron un costo, de 75 pesos, la media docena, y estos 130, 20 pesos, es el plazo de Guatemala, ¿no? en Plaza de Guatemala, ajá, ese ahí en República, ah, estos son en Plaza Guatemala, estos son en Plaza Guatemala, en el video anterior, ya los había mostrado, bueno, de maquillaje kawaii, que compramos aquí, esta es en Plaza Fuente del Dragón, es el local número 18, volvemos a traer, los lápices de ceja, de Sailor Moon, que son estos de Luna, son dos en uno, trae su lápizito de ceja, y su cepillo de ceja, y trae dos colores, café y negro, dicen que son resistentes al agua, a mí me dijo una clientita, que le salió muy bueno, y encargó una cajita, 220 con 24 piezas, también ahí compramos, las brochitas de colores, tuvieron un costo de 70, 75 pesos, así de colorcitos, como muy llamativos, trae 10 piezas, también compramos ahí, el chupapanza, el chupapanza, lo encontré también, en otra tienda, pero este dicen que es el Max, yo nunca los he probado, pero, pues dicen algunas, que si funcionan, entonces bueno, ese encargo, van a probarlo, costó 35 pesos, este que dice que es Max, entonces a ver que tal sale, y finalmente, trajimos, unas sombritas, de 35 pesos, que son de la marca Naked, me gustaron los tonos, ¿me alcanza a ver? 35 pesitos, trae colores como, bueno, es que son como más brillosas, pero están muy padres, y todo lo de Naked, pigmenta de lujo, entonces 35 pesitos, se me hizo un muy buen precio, bueno, el aguacate, les digo que en Sweet Kawai, no hay, aquí lo encontré, con un revendedor, bueno, con un ambulante, que está en Argentina, y apartado, ahí es su lugar, y también los vi en Central de Mayoreo, en Central de Mayoreo, también pueden encontrar estos, y tuvo un costo, de 90 pesos, el aguacate, si llevaban más pesitos, este los bajaba, 80, 85, y 80 por docena, creo, trae su, su, este, su correita, trae su ventilador, así aparte, para que ustedes se lo coloquen, y bueno, el aguacatito es así, viene aquí, ustedes lo van a abrir, aquí va a prender, y aquí funciona el ventilador, ahorita no lo trae, y apagamos, 90 pesos, este es más caro, que el cerdito, el cerdito, recuerden, tiene un costo de 50, 45 novedades Kevin, pero bueno, y les digo, que ahí es en, en Sweet Kawai, que era donde lo haya visto, donde me lo encargaron, ya no había, pero bueno, hay que buscarlo, y ahí se me fue a un buen lugar, también fuimos a, a una tienda, que me gustó mucho, se llama, Drizzy Cosmetics, esta se encuentra, en República de Colombia, es número 28, local 2, de la Colonia Centro, que encontramos, en esta tienda, unas sombras, que ya tenía un buen de tiempo, que no las veía, las sombras de Harry Potter, las sombras de Harry Potter, es este librito, es un librito, entonces, aquí lo abren, tiene así, pues toda la forma, de un libro, y trae, unos colores, muy bonitos, trae su espejito, trae, 12 colores, vean los tonos, están padres, trae ahí, diferentes nombres, que hacen alusión, a Harry Potter, se le cayó su protector, y su espejito, 85 pesos, de mayoreo, chicas, estas yo las conseguía, antes en 70, pero ya no hay, entonces, bueno, como a mí me las piden, en mi tienda, pues, dije, tengo que traerlas, ahí las encuentran, 85 pesos, y también compramos, este maquillaje, que se me hizo muy kawai, es este maquillaje BB cream, tipo BB cream, y tuvo un costo de 15 pesos, por la presentación, ya, me encantó, que es un gatito de la suerte, miren, así viene la presentación, y viene entre, en dos tonos distintos, está bien padre, ahí está, 15 pesitos, bueno, seguimos, ah, me pidieron el tapete sanitizante, este también lo vieron en un canal, no recuerdo ahorita, con quién, pero les agradezco mucho, que nos pasen las direcciones, para conseguir, esto, estos productos, nos ayuda bastante, ahorrarnos tiempo, y este, y ahí ver los precios, y bueno, aquí, este tapete sanitizante, lo compramos en Peña y Peña, número 44, es una plaza, entran, y del lado derecho, ahí lo encuentran, es un tapete sanitizante, trae sus tres piezas, que es el plástico, ahí, 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 viene con su plastiquito, viene esta como de, de este, esta, basecita, como colchoncito, y acá abajo el tapetito, y tuvo un costo de 125 pesos, 125, 120, no recuerdo, porque ya lo compramos de volada, cierran esa tienda a las tres, entonces córranle, y bueno, los humidificadores, también es un pedido, que me hicieron, los encontré en una tienda, súper económicos, para que corran por ellos, plaza central de mayoreo, es un local, que está en la parte de abajo, no notamos el número, porque la chica, le dije, ay, qué local es, y me dijo, ay, ahorita te doy nota, y miren la nota que me dio, y yo así, ay, yo creo que llegué aquí a la casa, dije, ay, y ahora qué local es, qué local les voy a decir a las chicas, qué es, pero espero que lo encuentren, miren, esta es su nota, por eso no me gusta luego mostrarles las notas, porque venden así bien incompletas, nada más me marcó precio, no trae dirección y nada, y bueno, dije, está en la parte de abajo, ustedes van a entrar a plaza central de mayoreo, van a subir la rampa, ajá, ustedes suben, bueno, o sea, es una rampita, que los manda a la segunda plaza, porque está como dividido en dos, suben su rampita, y de este lado, está ya casi al fondo, tienen que buscarlo, van a encontrarlo, porque venden relojes, tal vez eso les pueda ayudar de referencia, pregunten en la policía o alguien, que dónde venden relojes, y de seguro los manda ahí, pero es la planta de hasta abajo, y a la vueltecita, la mera esquina de maquillaje, ajá, a la vueltecita, la mera esquina de maquillaje, espero que den con él, de verdad, vale la pena, que hagan su luchita, por buscarlo, porque aquí encontramos, estos humidificadores, de 80 y 110 pesos, vale, cuáles son, bueno, el primero que encontramos, es este de 110, viene con su cablecito, para cargar, además, te los prueban ahí, vean qué bonito está, viene con sus cuerditos de reno, y adentro trae un osito, así asomándose, y bueno, me encantó, aquí lo conectan, ustedes le van a picar de aquí, y bueno, va a sacar su vaporcito, vean, está súper padre, me gustó mucho este de osito, 110 pesos, y el del osito, que es este osito de acá, este es un osito sencillito, aquí lo prende uno, ah no, lo prende de acá atrás, y este, y aquí cambia de color, esta ranudita cambia de color, y tuvo un costo de 80 pesos, 80 pesitos, y tenían varios tonos, se aprovechen, y además les digo, se los prueban ahí, al momento, para que vean ustedes, que sí funcionan, y no tengan que dar doble vuelta, de ay, es que no funcionó, le faltó el cable, o esto, o el otro, no, estuvo muy bien, fue un muy buen precio, casi siempre los había visto, de 130, 150, en esta misma plaza, en central de mayoreo, pero aquí sí les traigo el local, plaza central de mayoreo, que recuerden, donde está central de mayoreo, es calle apartado, número 24, y en el local, de la planta alta, 3 y 4, encuentran, esta tienda, que se llama, Easy Pan, está luego, luego entrando, del lado izquierdo, ahí lo van a ver, muy fácilmente, porque tienen un montón de cositas, kawaii hacia la vista, compré esta alcancía, que fue un encargo, es una alcancía, es una alcancía, roba billetes, déjenme, la saco, la saco para que la puedan ver, no sé si está funcionando, quería que funcionara, para que la vieran, está muy muy padre, no creo que si tiene, que conectarla a uno, no, si es que usa pilas, pero como funciona, esta alcancía, no es que viene aquí, bien selladito, pero bueno, esta alcancía, ustedes le van a echar aquí, su billete, va a absorberlo, y va a sonar musiquita, y todo así, bien kawaii, y ustedes una vez, que ya quieran abrirla, le van a poner el código, el código lo trae en su caja, es un código propio, y este, y aquí le van a ustedes a abrir, y ya, abre la cajita, y ahí encuentran su dinero, está muy padre, también es para monedas, y bueno, ese tuvo un costo de, la, la panda alcancía, de 240, tenían más diseños, no nada más de panda, esta fue la que a mí me gustó, espero que les lleguen más, porque yo había visto, anteriormente, que traían de, de kitty, de totoro, de varios, ay, no le vaya a perder el cabecito, también ahí compré, esta esfera de totoro, ahí todo lo de esferas, lo venden, esferitas musicales, los diseños están muy bonitos, me encantó esta de totoro, viene totoro, viene aquí la basecita bonita, y miren, la voy a prender, trae la música, cambia de color, y además, y además, pues ella solita mueve, dispersa la nieve, esta sí usa pilas, está muy, muy, muy bonita, de verdad, además todo, te lo prueban, ustedes hacen su compra, ahí abajo, y luego les dan su ticket, para que ustedes suban, y este, y ahí les dan su producto, y se los prueban, y por último, en esta tía, ay, tienen un montón de diseños, esta costó 270 pesos, pero es la grande, con la, con el sonido, y el movimiento, pero hay otras, que ustedes le pueden dar, este, ¿cómo se llama? cuerda, cuerda, y esas son más económicas, creo que están en 210, 180, hay un montón de diseños, de gatito, de unicornio, etcétera, ¿vale? Entonces, si ustedes gustan, les puedo hacer su comprita, y de verdad, son diseños muy padres, ah, por último, bueno, por último, de esta tienda, compramos estas, que son, ahí también ustedes, si buscan cajitas musicales, ahí también las encuentran, están en 105 mayoreo, esta es de Harry Potter, esta la trajimos para nosotros, viene así como grabada, y pues bueno, no sé si, es que no sé si le estoy dando, del lado correcto, sí, a ver, ahí está, si se escucha la cancioncita, es la de Harry Potter, pero hay de Sailor Moon, de Zelda, de qué más había, hay de muchos, de muchos personajes, y de Star Wars, y tuvo un costo, de 105 pesos mayoreo, bueno, qué más, qué más, creo que ahora nos faltan, muchas cosas, bisutería, bisutería Nancy May, ahí conseguimos, es en Plaza Diamante, recuerden, que Plaza Diamante, se encuentra en Nicaragua, número 51, es el local número 8, ahí les dejo un numerito, de WhatsApp, y bueno, qué conseguimos, en esta tienda, esa tienda, es atrasito, central de mayoreo, compramos estas, que son bolsitas, monedero, tienen la forma, así de bolsita, traje diferentes colores, cafecito, porque me había encargado, que eran de Plaza Tampico, pero no las encontré, entonces aquí, las fui a encontrar, y tuvieron un costo, de 45 pesos mayoreo, 45 pesos mayoreo, vienen diferentes diseños, vienen en su bolsita individual, para que ustedes, ya las puedan vender, 45 pesitos, también, me encargaron, protectores más económicos, tuvieron un costo, de 12 por 100 pesos, estas las conseguimos, en tienda argentina, número 97, frente al edificio naranja, así nos dieron, la dirección del lugar, y bueno, que compramos aquí, son calcetitas, como les digo, económicas, casi todas, son de colores lisos, me pidieron colores, así oscuros, colores, vean, por ejemplo, esta es gris, y nada más, viene un gatito aquí, que no tuvieran, tanta figura, esta de la carita feliz, de Smice, así, esa trae aquí, el gatito nada más, color negro, color azul, había una, así de, de gatito, esa es de pandita, festejando, esta me gustó más, kawaii, y también tienen ahí, de Totoro, tuvieron un costo, como les digo, doce por cien, novedades Juanita, ay, novedades Juanita, novedades Juanita, compramos boxers, bralettes, y bikinis, donde está, novedades Juanita, plaza fuente del dragón, casi para salir, ustedes ahí van a encontrar, al chico del lado, del lado derecho, ahí está, que compramos ahí, bueno, rápidamente les muestro, ahí manejan bralettes, viene, pues, obviamente marcado aquí, que son Victoria's Secret, viene aquí delgadito, para que no marque mucho, viene aquí grabado, Victoria's Secret, están bonitos, viene aquí triple, triple seguro, y tuvo un costo de 60 pesos, hay en color, bueno, traje en color blanco, color vino, y color azul, en azulito, dicen que es una italia, pero yo la verdad, sí, este, lo siento un poco pequeñito, pero bueno, los boxers, tuvieron un costo de 34 pesos, vienen bastante bien, este nada más, con diseño, solamente manejan, tallas grandes, los lisos, esos se tienen talla chico, grande y mediano, vean, este es chiquito, así en color azul, hay rojo, hay en color este, en color negro, café, y también compramos calzoncitos, recuerden que estos también, los manejan de personajes, pero ya creía así, de, de puro, de pura figurita, y tuvieron un costo de 30 pesos, vean, les muestro uno rápidamente, también hay así, listos, si no quieren así, ninguna figura, rosita, en negro, pero hay unos así, de figuras muy bonitas, como este, miren, vean, este me gustó mucho, les digo, tienen muchos diseños, y bueno, tuvieron un costo de 30 pesos, afuera, afuera, con lo, con, afuera los vi en 35, 40, creo que ese es el mejor precio, el que maneja el chico, otra ropa interior, que compramos, fue en, en Peña y Peña, en frente del número 15, es un este, es un, ¿cómo se llama? es un puesto, que no está dentro de las plazas, está afuera, ahí lo van a encontrar, y bueno, compramos ahí unos bralettes, también, nada más que ya, más grandes, viene así, además viene aquí, con su, con su accesorio extra, y tuvo un costo, de 75 pesos, ah no, este costó 80, y este 75, que es más sencillito, aquí viene por atrás, también dicen que es un italia, pero también yo lo siento chiquito, bueno, no sé qué talla sea realmente, como un 34, quién sabe cuánto de, a verla, 32, ¿no? 38, y ahí también compramos, boxers para niños, viene el boxer así, de para niño, este es de Snoopy, Batman, si están chiquitos, así de Snoopy, sí, para niño, y de Piolín, tuvieron un costo de 5 por 100, y finalmente, los calzoncitos, bueno, son calzones ya, más grandes, estos tuvieron un costo, estirán bastante bien, de 3 por 100, traje en negro, en rosa, bueno, es como el, como fusion, este sí es rosa, y 3 por 100, tienen mucha variedad, y ya por último, los Kigurumis, no podían faltar, los Kigurumis llegaron, bueno, me pidieron varias tallas, pero recuerden, que estos se manejan, dependiendo la altura, aquí están los costos, de los Kigurumis, exactamente, este es un unicornio, así rápidamente, se los muestro, nada más, a ver si puedes, pasárnoslos, que ya estén abiertos, chimuelo, ya se los había mostrado, en un video anterior, chimuelo tiene, es de los más, estos cuestan, 305 pesos, el chimuelo, cuesta 305, creo que ya, cuando llevan, más piezas, ajá, entre más piezas lleven, más les bajan el precio, porque si nada más, llevan una, les salen 345, aquí tengo un ticket, en donde nada más, compré una, y cobran 345, ahí está la dirección, ahí están los números, que me los pedían anteriormente, espero que se alcance a ver, 345, llevando una pieza, pero cuando compras, como en este ticket de aquí, me las cobró en 305, creo que ya, porque llevas más piezas, ya te las da mejor precio, se alcanza a ver, ahí está chimuelo, stitch, costó, 255, ah, pero como, ajá, 245 cuando llevas más piezas, creo que tienes que llevar, mínimo 10, para que te baje el precio, bueno, el stitch viene, en color azul, no encuentro su carita, pero si se los quiero mostrar, rápidamente, porque me han estado, preguntando mucho, cómo son, bueno, el stitch viene aquí, sus, su carita, viene bien hechacita, ahí sus orejitas, sus dientitos, en color azul, creo que manejaban, un azul oscuro, bueno, más fuerte, pero ya no tienen, el gato, el gato, este también, si se los había mostrado, la clase pasada, la semana pasada, y tuvo un costo, de 2.45, la stitch rosa, la stitch rosa, tuvo un costo, de 2.45, también, el unicornio, este es un unicornio, pero viene como, con estrellitas, color pastel, este tuvo un costo, de 2.55, Pikachu, bueno, el Pikachu, ahorita no se alcanza a ver, pero este es para niño, los de niño, tienen un costo, de 210, si quieren que les mande, las tallas, se las puedo compartir, con todo gusto, por mi whatsapp, el dino verde, tuvo un costo, de 2.75, los dinosaurios, ah, miren, este es otro unicornio, este es de colores, si este tuvo un costo de, déjenme ver, 2.55 también, 2.55, tienen mucha variedad, me gustaría, que tuvieran un catálogo, para que viéramos, que personajes manejan, pero bueno, no lo tienen, hay que estar ahí, viendo y preguntando, les llegó panda, mi pandita, este me gustó mucho, este no lo haya visto, que es el Charizard, este lo traje, para vender yo, aquí trae su carita, Charizard o Charmander, Charmander, trae así, viene bien, viene con sus, con sus, este, con su colita, y todo, vean, trae su colita, trae aquí, sus piernitas, y todo, viene muy bonito, y tuvo un costo, el Charizard, déjenme ver, de $2.55, bueno, y ya para finalizar, también, estos que son, de Hevli, les mencioné, está en Plaza Tampico, al fondo, ahí encuentran, la tienda Hevli, y bueno, esto es un protector solar, tienen baba de caracol, que dicen, que pues ayuda a hidratar, protege del sol, nutre la piel, y bueno, tuvo un costo, de $20 pesos por caja, $20 pesos por caja, y trae, bueno, la caja trae 12 piezas, y bueno, eso fue todo, espero que les hayan gustado, nuestras compras, no olviden suscribirse, denle like al video, y los esperamos, en un siguiente video, cuídense mucho, hasta luego.